¡Ay! Estoy aquí, Angelito, Bahía Príncipe, un sueño hecho realidad ¡Epa! Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, tus vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todo es de primera, hay playa, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe, Es Bahía Príncipe, Es Bahía Príncipe El mejor hotel Es Bahía Príncipe, Es Bahía Príncipe, Es Bahía Príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vuelvencita, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán Aquí todas de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltecita, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Sabor ¡Gracias! 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 Pégate para acá mujer, mira lo que tú tienes que hacer Grirala, matar con las ganas que me tienes, rompe que rompes ennalga ¡Eh! Esto se va hasta el amanecer, claro que sí que estamos bien Y en la mano te pongo un negocio que te conviene más de buena fé If you give me that, I give you some more discourse If you give me that, I give you some more discourse If you give me that, I give you some more discourse Como dicen los boricuas de Guadalajara El pueblo rico Los Ángeles, denun' yo largo eldericeo Este guerrero latino ha representado Muero de pie antes de vivir arrodillado y tú eres feca Más feca que Chinatown Ando con el G-Uni que es la unidad corela Combinación perfecta de los real killer Las matemáticas son fáciles, no seas bruto papi Cuatro menos tres es igual al kangry What? Trompe, trompe, trompe Tengue ya Trompe, trompe, trompe Ese cuerpo ya lo Trompe, trompe, trompe Tengue ya Are you right? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe, trompe The wedge moviado Trompe, trompe, trompe Break it down Eseco Who's this? Who, who, who's this? You know who's this? Da!